En un lugar escondido, a cientos de metros bajo tierra, en el interior de una ciudad olvidada, en ruinas y sellada para siempre, late la infinita vida de una criatura desterrada y obligada a permanecer hambrienta para toda la eternidad. Un agujero anclado en el tiempo sin ningún tipo de acceso, donde, a través de una cámara, se consigue descender y llegar a un rojizo y viscoso escenario que se mueve, supura y palpita, moviendo sus paredes y respirando a través de ellas. Un siniestro habitáculo que sirve para mantener presa a una antigua deidad, a un todopoderoso ser castigado hace millones de años y que tiene en su interior un secreto capaz de hacer rico a cualquier humano. Un desafío que un hombre codicioso, cegado por la avaricia, acepta, plantando cara a la maldición que guarda y que puede conducirle a su propio final. Enfrentarse a un dios para robarle puede tener consecuencias irreversibles si algo sale mal. Con una mitología inaudita, un imaginario lleno de criaturas y entidades aterradoras, varios misterios a resolver y un protagonista cegado por el ansia de fortuna dispuesto a engañar a las mismas fuerzas ancestrales que rigen las leyes naturales, Tumbath es una película muy, muy especial como vemos en las imágenes. Llama la atención desde el minuto uno, entra por los ojos y no tarda en desprender un aire negativo y mágico que nos prepara para algo mucho más grande. Normalmente las producciones indias no gozan de una buena fama en esta parte del mundo por múltiples razones, pero esta es un caso aparte. Posiblemente la mejor cinta de horror producida allí, desde su original historia hasta su apartado técnico, pasando por un desarrollo que juega al thriller, al drama, al film de aventuras y por supuesto al miedo. Todo contado de manera ágil y tétrica. Porque en Tumbath vamos a conocer unos cuantos monstruos de otro tiempo, mitos que se nos hacen ajenos por aquí y que nada más comenzar se nos obliga a querer descubrirlos, entrando a ella fácilmente gracias a su estructura y a su forma de contarse. No estamos ante la típica peli india que se nos viene a la cabeza. Todo es sombrío, lúgubre y magnético con un estilo más cercano al cine que podemos estar acostumbrados a ver. Y aunque eso podría hacerle perder algo de identidad, sabe cómo equilibrar la balanza entre su lore cultural e histórico y el avance más accesible. Además, que lo que Tumbath guarda es una delicia muy turbia. Todo comienza con una intro en la que se nos expone una leyenda sobre la que va a girar toda la trama y que es importante para comprenderlo todo mejor. Se nos cuenta sobre la diosa de la prosperidad, responsable de la abundancia y el oro que tiene en su vientre la misma tierra. Cuando dio a luz, liberó a otros 160 millones de dioses, amando sobre todo y casi únicamente a su primer hijo, Hastar. Pero este era mezquino y ansiaba toda la comida y la riqueza de la madre. Después de conseguir el oro y antes de llevarse también el alimento, los otros dioses le atacaron para proteger a la diosa, haciendo de este mil pedazos, transformándole en polvo de estrellas. Pero en el último instante, antes de desaparecer, la diosa le salvó, aunque condenándole a nunca ser adorado, ni venerado, ni recordado, existiendo durante eones únicamente en el útero de la diosa. Hasta que fue invocado por unos humanos, unos que quisieron aprovecharse de su maldición, haciendo que construyeran un santuario en su nombre, una ciudad en la que siempre llueve por la ira de los otros dioses. Hastar sigue existiendo en Tumbaz. Tranquilos que os contaré un poco más de la sinopsis sin entrar en spoilers, os aviso cuando lleguemos a la zona peligrosa. Pasamos a la India de comienzos del siglo XX, concretamente a 1918, para conocer a dos hermanos y a su madre, que cuidan de su abuela en una especie de lugar aislado y clausurado, a la que no dejan salir, manteniéndola encarcelada y alimentándola debido a su hambre insaciable eterna. La madre de los chavales, que a su vez es hija de la anciana, trabaja como amante barra esclava de un viejo guardián del templo que os he contado rinde adoración a Hastar. Cuando uno de los dos hermanos sufre un accidente repentino, el otro, Vinjak, que será el protagonista del largometraje, se queda solo con la responsabilidad de dar de comer a la misteriosa abuela. Codicioso, egoísta y materialista, el único deseo de este es salir de la situación de pobreza en la que se encuentra y ser alguien poderoso y adinerado de mayor. Sabiendo que la anciana conoce los secretos del tesoro que duerme en Tumbaz, este, a pesar del miedo, intenta sacarle la información, pero está a punto de perder la vida cuando esta escapa y casi sale de la mazmorra. Por suerte, Vinjak recuerda la frase que su madre le dice, hay que mencionarla para que caiga en un sueño profundo. Cuando esta, la madre, regresa sin su hermano, que entendemos que ha fallecido, con una moneda que ha ido a robar de Tumbaz tras el fallecimiento del hombre para el que trabajaba, estos deciden marcharse lejos para nunca volver. Pero el pequeño tiene otros planes para el futuro. Así, saltamos en el tiempo 15 años después donde Vinjak, adulto, vuelve a la mazmorra para encontrar a su abuela y pedirle le confiese dónde se esconde el tesoro de Tumbaz. Dando con ella en un estado indescriptible, Vinjak promete sacarla de ahí, acabando por fin con su sufrimiento, si a cambio le dice lo que quiere oír. Y así sucede. Vinjak viaja a Tumbaz a pesar de que prometió a su madre que no lo haría, y llega a un pasadizo bajo tierra que le conduce a una entrada sellada con el dibujo de la diosa de la prosperidad que hemos visto antes. Algo encuentra ahí que le hace salir con un montón de monedas iguales a las que su madre había robado años atrás. Ganar pasta, cerrar tratos con gente de negocios e ir subiendo económicamente, mejorando su estatus, su vida, la de su esposa y siendo cada vez más importante en la localidad en la que vive. ¿Qué se esconde en Tumbaz? ¿Qué hay bajo ese sello guardado durante siglos? Pues ahora después vamos con ello. La peli india es una genialidad, más allá de la mitología que creo es inventada, aunque toma elementos de leyendas del país y del mensaje universal y típico que se puede resumir en la frase de la avaricia rompe el saco, cómo se desenvuelve y cómo va dando pistas de su historia sin caer en la simpleza, sino por medio de una línea temporal que pasa por diferentes tramos en los que viajamos entre décadas a través de la vida de Vinjak y su afán por conseguir más y más riqueza, desafiando a los mismos dioses. Es una cinta que no cuenta con un presupuesto para nada bajo, y eso se plasma en la calidad de sus efectos especiales, su fotografía y todo lo referente a lo audiovisual, donde el maquillaje artesanal y sus efectos, tanto prácticos como digitales, gozan de un gran nivel. Aunque estos últimos, sean los más flojos, no desentonan en absoluto gracias a su inteligente forma de enseñarlos. Además de la trama principal, el contexto es importante. Pasamos de una India ocupada por los ingleses a su independencia 30 años después, donde los personajes también se manejan dependiendo de esto, y que terminará siendo importante incluso para el destino de la propia tumba. Está claro que los directores, Raji Anilbarbe y Ades Prashet, quieren acercarse al cine de Hollywood en sus formas, y lo consiguen con la dificultad de hacerlo sin perder las características de las producciones de su país, llevando con elegancia y sobriedad el relato. Tiene secuencias dirigidas magistralmente con un manejo de la tensión tremendo, como sus primeros compases antes de conocer a la abuela encadenada, ese pasillo oscuro, esa luz tenue y esa puerta abriéndose donde la vemos por primera vez difuminada gracias a la oscuridad. Por no hablar de las escenas donde descendemos al laberinto subterráneo de Tumbaz, con esa sorpresa final, que es lo más impactante e inolvitable de toda la película. Ese color rojo casi asfixiante que inunda toda la pantalla, uno de los momentos que se repetirán de diferentes maneras y con el que vamos ahora. Y sí, entramos en zona spoilers. Tumbaz lleva directamente al útero de la diosa de la prosperidad, un lugar terrestre y material donde duerme Hastar, ese dios tan avaricioso y cruel como el protagonista, donde se nos hace un símil interesante. Vinjak tiene que enfrentarse a una entidad que es, igual que él, una especie de otro yo con el que lucha y engaña para robarle. Una metáfora muy visual de la lucha contra su propia codicia. El modus operandi es muy sencillo, construir un muñeco de harina para darle de comer y mientras está distraído, robarle las monedas de oro que guarda en su ropaje y salir corriendo antes de que pueda escapar al exterior. Un método que Vinjak repite y repite durante años hasta alcanzar su objetivo de ser y no ser lo suficientemente rico. Ese vientre es un lugar que respira, que vibra, que late, que está vivo y que sirve como maldición a Hastar. Una cárcel que puede llevar al protagonista a sufrir la misma condena eterna que tenía su abuela. Y es que fueron los antepasados de éste los que liberaron a Hastar para venerarle y así quitarle el oro aprovechándose de su maldición. Aunque los años no pasan en balde y Vinjak, que sigue pensando que todo dinero es poco, entrena a su hijo en el tercer capítulo, el último tramo de la peli, años más tarde de lo que os he contado, para que siga sus pasos y pueda seguir explotando a ese dios venido a menos. Pero la cosa no va a salir para nada bien, porque cuando trazan un plan ya no para robarle las monedas que caigan, sino para quitarle directamente esa especie de calzón del que no para de salir oro, el final se precipita. Al construir unos muñecos de harina para distraerle durante más tiempo, Hastar se duplica con el mismo número de éstos, llevando a Vinjak a un sacrificio para salvar a su hijo. Un cierre que deja un simbólico y a su manera bonito final, donde ambos entienden lo negativo de los actos que estaban llevando a cabo. Aunque sea tarde. Hay muchas cosas que no os he contado del argumento y que merece la pena descubrir, así que aunque hayáis llegado hasta aquí en el vídeo, ya podéis ir a verla. Tumbaz es una peli que os recomiendo fuertemente. Aunque no sea perfecta y tenga sus pequeños puntos negativos, como su falta de ritmo en algunos puntos, o alguna incongruencia en su guión, el viaje es fascinante. Esta aventura de terror refresca el género gracias a todo lo que os he dicho, e incluso deja con ganas de ver más cosas parecidas a ella, con criaturas y seres de culturas no tan conocidas que son originales y más terroríficas de lo que podemos imaginar. Dos horas geniales por un pasado que hipnotiza y potente a muchos niveles. Lo malo, pues, que no anda al menos en España por ninguna plataforma, pero no es difícil de encontrar por sitios alternativos, ya me entendéis. Aunque creo que está por Prime en otros sitios. Bueno, dejadme en la caja de comentarios lo que pensáis de Tumbaz, si la habéis visto, si la vais a ver, si os gusta su mitología, películas parecidas, bueno, lo que queráis como siempre, ese like ayuda y suscribíos si os gusta el horror. Y gracias a los bichos miembros del canal y a los mecenas de Patreon por seguir ahí apoyando esto, si os quiere mucho. Y gente, nos vemos en la próxima. Un saludo a todos y a todas de parte de Bicho14.